Pachito pasame un poco Pachito pasame un poco Música 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 La violada de dedo negro que tenía Y el Timo hoy es el siguiente Cosas que siempre te han pasado o cosas que has hecho Espero que les guste el video Y lo comparte carajo Y quien nos ha hecho tocar el timbre Música Música Cuando te acuerdas cuando recabalo Puta que él esca Música ¡No se va a bajarlo! ¡Eli plaza se lo come el pelo! ¿Y todo nos ha pasado o hemos hecho el error de dejar conectado el celular y al otro día nos cuenta que? Bueno, ya es hora de dormir. Mañana me espero un día bien agitado. Me da el celular. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Faibu! ¡Twitter! ¡Noooo! ¡Concha de su madre! ¿Cómo lo vas a cargar? ¡Madrita sea! ¡Tamare! ¿Y quién lo ha dicho? ¡Me le hago una caída! ¡Todos hemos hecho eso! ¡Todos! ¡Noooo! ¡Esta frase la hemos dicho todos, todas les hemos hecho y no la voy a decir porque si no pierdo el chiste! ¡Ahí la llegaron! Oye, hace rato hay que buscar mi laptop azul y nada más y nada más. ¿Azul en azul? Sí azul. ¿Ahí no está? Oye, ¿dónde huevo? ¡Ahí no está! Perdón. Vaya, no es la pichita. ¿A quién hora pasada estás esperando 5 minutos, 10, 20, 30 y te dicen en 5 minutos abajo mi amor? Esos 5 minutos son 2 horas ¿Aló? Mira, en 5 minutos abajo Ya, ya, acá tu perro, acá tu perro Ah, me gordas moromo y todo ¿Y ahora qué vamos a hacer? Muy bien, mamá ¿Qué pasó? Me cago No, pero te esperas 5 minutos Y cuando vas a buscar un amiguillo, en vez de tocar el tiempo ya pasa Nosotros hemos hecho eso, puro flojo No, prefiero hacer una llamada y gastar mi saldo porque me gusta una recarga de 10 soles Hermano, estoy acá abajo Ya, rápido Algo que todos hemos hecho, bueno, si tenemos hermanos menores o primos Pedirle papel cuando no hay Te invito a especial, por favor, déjame un aplauso para que ingrese acá Venga, 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 venga Yo voy a ver la cámara Yo voy a ver mi hermana, también Sí, venga, hermano Te vas a ver Un poquito así de este, tímido Yo voy a hacer 10 caras en 10 segundos Triste Molesto Feliz Ay, pucha su madre No debí comer ese mango con frejoles Pucha su madre Uy, mi hermanito me puede salvar Panchito Panchito, pásame papel higiénico Panchito, pásame papel, por favor Tú siempre me pides esto todo el día Bueno, gente, espero que les guste Esta semana, como vieron, el tema fue Cosas que nos pasan, cosas que nos pasan Cosas que nos pasan, a su madre toda Pero bien, pues sí, cosas que nos pasan o que hemos hecho Cosas que nos pasan, que hemos hecho Si se sienten identificados, pueden compartir el video Si les saco una sonrisa Compártelo, para que los demás también se rían, por favor, compártelo Te lo pido, te lo ruego, por favor, te lo rías Suscríbete también, sabes que es gratis Y te voy a ir a un video cada lunes que subimos No, el día que vean el video solo entre los Reyes Brothers Y ahí va a estar el video de los retos, pero a partir del miércoles Cuando vean ese video, ahí va a estar el video de Reyes Brothers Donde hacemos unos retos de colaboración con ellos La segunda parte de los retos extremos Segunda parte de los retos extremos, la primera fue de nosotros Ya saben que el video siempre va a estar al final ¿Quién fue tu chamar? Ya ¿Quién fue tu chamar? Pueden visitarnos en Twitter, Instagram Snapchat mi cara Snapchat me la cara de Miguel Snapchat me la cara de Lodo Espero que les haya gustado y No, 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 un saludo para Orián Ormeño Y un saludo especial para Ale Cañero Solo son los únicos saludos que tengo, solo un montón Si quieren saludos pueden comentarlos acá abajo Pongo en la página Miguel termina con los saludos Para mi mamá, para mi papá Mi hermano, mi hermana, mis primas Ay, para mi amorcito Ya pero de falta de... No se olviden este 14 de este mes Para la fiesta cachimbo de ingeniería Vamos a pintar en la escoteca arena Los esperamos ya, la entrada está a 8 soles No se olviden que el 30 de julio en Icoma Están invitados todos ustedes Abajo va a estar la inscripción de la página de Pigo de la fiesta de cachimbo Pero tienes que hablarlo antes que lleguemos acá primero Y no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar En esta no... No me toca ser el que te ama